¡Hola chicos! ¡Me encontraron bailando! ¿Y saben por qué? Porque hoy es el día favorito de la semana, porque podemos vernos todos. No importa si estás en Guate, si estás en Dallas, en Costa Rica, o en Alemania, en Nicaragua, donde sea que estés, podemos estar todos juntos. ¿No es eso emocionante? ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¡Wow! ¿Qué les parece ahora si todos hacemos el credo juntos? ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Vamos pues! Soy amado por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo. Vivo con pasión y propósito. Soy apoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. ¡Excelente! ¿Saben por qué también es mi día favorito? Ahorita vamos a alabar todos juntos a nuestro Señor. Y hoy vamos a hacerlo con mi amiga Marta. ¿Están listos? ¿Sí? ¡Vamos chicos! Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia, Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Hola a todos amigos, soy yo Jen Estoy muy feliz de verlos Hoy estamos en un lugar diferente No estamos en la casa club Hoy estamos en mi cuarto Es que me desperté hace un rato Todavía tengo sueño ¿Te gusta mi cuarto? ¿Puedes adivinar cuál es mi color favorito? Así es, el color rosado A mí me encanta el color rosado Ok, pero tengo un problema grande Ahorita mi cuarto es un desastre ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a limpiar todo esto sola? Es un trabajo demasiado grande para mí Bueno, creo que tengo que comenzar Hola, Enzo Hola, Jen ¿Qué estás haciendo? Hola, Enzo Yo estoy limpiando mi cuarto Es que es un desastre Pero no es posible limpiar todo sola Está muy desordenado, es verdad Pero hay algo que puedes hacer Solo escucha esta historia Solo sígueme Vamos Oh, hola amigos Soy Juan el constructor Y bienvenidos No puedo esperar por la historia del día de hoy Estoy construyendo este juguete para mi hermana Pero lo voy a dejar a un lado Porque sé que no puedes esperar para construir la historia conmigo Ok, vamos a pintar la historia Vamos a sacar las herramientas para pintar la historia Ok, están listos pequeños ayudantes Vamos a pintar la historia a la cuenta de tres Uno, dos y tres ¡Vamos! Increíble trabajo, amigos Ok, la historia verdadera hoy de la Biblia Es acerca de una mujer llamada Tábita Ella amaba a las personas y ayudaba a las personas Haciéndoles ropa Lo cual era muy bueno Porque muchas personas necesitaban esa ayuda Ahí tienen amigos Muy bien Tábita, bien hecho Tábita ayudó a muchas personas Tú sabes que Dios te hizo a ti y a mí Para ayudar a las personas así como Tábita Sin importar tu edad Donde tú estés Dios te hizo para ayudar a otros Es increíble Sin importar si puedes hacer ropa o no Como Tábita Dios te hizo para ayudar Él puede usarte para ayudar a las personas ¿Tú crees que eso es posible? Así es Tú puedes ayudar a las personas Ok, pensemos en algunas cosas que podemos hacer Para ayudar a las personas Ok Puedes ayudar Haciéndole un dibujo a alguien Eso es increíble También puedes ayudar Jugando con tus hermanos Con tus amigos O con tus vecinos Puedes ayudar Lavando los trastos Después de la cena O también Le puedes dar a alguien un abrazo Y decirles que Dios los ama Es increíble Puedes ayudar de tantas maneras Sin importar tu edad Dios te hizo para ayudar a ti y a mí ¿Te gustó la historia? Si te gustó la historia Dale dos pulgares arriba Dos pulgares arriba ¡Increíble! Hey, hola Enzo Dime ¿Quién te hizo? Dios me hizo Sí, es verdad Ahora Escuchémoslo de ti Dime ¿Quién te hizo? Dios me hizo Esa es la verdad amigos Es mejor que lo crean Nos vemos a la próxima Adiós Así que ahí está tu historia Es toda verdad No importa Quién eres Tú puedes ayudar también Así es Gracias Enzo Eso es increíble Dios hizo a todos Para ayudar No importa Cuántos años tenemos Podemos ayudar Significa que Tú puedes ayudar Y yo puedo ayudar también Creo que entendí la historia ¿Tú la entendiste? ¿Tú la entendiste, Enzo? Sí, la entendí ¡Excelente! Aunque no soy muy grande Yo puedo limpiar mi cuarto Aunque es un desastre ¿Puedo tomar una foto más de ti? ¿Dónde te encuentres? Esta vez Con dos pulgares arriba Porque somos ayudantes felices ¿Estás listo? Di cheese Cheese ¡Perfecto! Increíble trabajo amigos Ya estoy lista Para limpiar mi cuarto Enzo ¿Me puedes ayudar? Sí Me encanta ayudar ¡Perfecto! Chicos Danos algunos minutos ¿Estás listo, Enzo? ¡Vamos! ¡Wow! Se ve mucho mejor Gracias Enzo Gracias chicos Nos vemos a la próxima Adiós ¡Adiós! ¡Wow! ¿Se dieron cuenta? Esa lección fue increíble No importa si somos pequeñitos O somos muy grandotes Todos podemos ayudar A las personas en nuestro mundo ¡Qué buena noticia! ¿Verdad? ¡Wow! Estoy tan emocionada Por poder verlos La próxima semana ¡Adiós chicos!